Con el objetivo de prevenir enfermedades por bebidas alcohólicas de dudosa procedencia, la Dirección Regional de Salud Junín, mediante la Dirección de Salud Ambiental, Red de Salud Jauja, entre otras instituciones, realizaron un operativo en diversos establecimientos de venta de licores en la Asociación de Vivienda San Carlos, Santa Anita, Los Álamos, Tupac Amaru y Prolongación José Carlos Mariátegui en la Oroya Antigua. Se ha trabajado en coordinación con los gobiernos locales, con Fiscalía y Personal de Salud con el objetivo de prevenir enfermedades que afecten a la población de la Oroya. Venimos informando a la población en cómo identificar bebidas adulteradas que no tienen registro sanitario, recomendando no consumir bebidas de dudosa procedencia por ser dañinos a la salud, mencionó la ingeniera Rosemary Sosa Caso, Coordinadora Regional de Higiene Alimentaria de la Dirección de Salud Junín. En el operativo preventivo, se evidenció la venta de licores sin registro sanitario, bebidas de dudosa procedencia y licor fraccionado, cuya comercialización estaría incumpliendo la norma sanitaria. Por ello, el gobierno local incautó e inmovilizó estos productos para ser eliminados. Buenos días, sí, se ha trabajado en coordinación con los gobiernos locales, con la Fiscalía y Personal de Salud, en la Red de Salud Jauja y Direza, con el objetivo de prevenir la salud a la población de la Oroya, en esos casos que se están suscitando casos, según la noticia, por el tema de consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, las medidas que se han tomado es de prevenir a la población para el consumo de bebidas que puedan ser adulteradas, que no corresponden con un registro sanitario autorizado, para garantizar este tipo de bebidas para el consumo. En temas de salud de la población, verificando en distintos establecimientos de la ciudad de la Oroya. Entonces, se ha trabajado coordinadamente para garantizar el tipo de bebidas que se expenden en estos establecimientos. El área de salud ambiental de la Direza Junín y de la Red de Salud Jauja, brindaron el apoyo técnico a la Municipalidad Provincial de Yauli. Se recomienda a la población de la Oroya no adquirir bebidas alcohólicas de dudosa procedencia y que no cuenten con el rótulo correspondiente para evitar una afectación a la salud. Lo que se ha encontrado son bebidas que no garantizan porque no cuentan con un registro sanitario, no tienen el rotulado según la normativa sanitaria, también productos sin rótulo que no garantizan de dónde proviene para nosotros en un tema de verificación a las plantas de producción, hacer la trazabilidad de ese producto. Por lo tanto, se ha retirado porque no garantiza para ser expendido en esos establecimientos. Y también se ha brindado la asistencia técnica a los comerciantes, en este caso, de cómo reconocer un tipo para que ellos puedan expender en su establecimiento.